Tiempo de coronavirus, mucha atención, ha llegado el momento acá en T13 Noticias para que actualicemos las cifras de la pandemia. Atención a la pantalla porque nuevamente se reportan más de mil casos en apenas 24 horas. Y en ustedes ya esta última actualización presentada por las autoridades de salud que nos muestra ayer, martes 27 de septiembre, se realizaron un total de 12 mil 369 hisopados. La segunda casilla es la que indicábamos la cantidad de nuevos casos confirmados y registrados por las autoridades de salud. Mil doscientos ochenta y seis casos, nuevamente más de mil casos en apenas 24 horas. Y la tercera casilla también es lamentable, amigo televidente, porque continuamos hablando de personas que han fallecido a causa del nuevo coronavirus. Según esta actualización, cuatro personas más perdieron la vida en fechas anteriores. El cero abajo en la parte baja de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Quisiéramos por lo menos que esas últimas dos casillas pudieran quedarse en cero, pero eso no ha ocurrido. Prácticamente todos los días se reportan personas fallecidas en fechas anteriores. Esto es lamentable y recuerde que nosotros cada noche insistimos y hacemos ese llamado para que usted obtenga el esquema completo de vacunación. Recuerde que esto no va a evitar el contagio, pero sí va a evitar que usted fallezca por COVID-19 o que termine en el intensivo de un hospital. Vamos a mostrarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19 en nuestro país. Atención a esa primera casilla, lo hemos indicado. Es prácticamente la única que ha mostrado descenso en los últimos meses, llegando al punto que tenemos menos de mil casos activos, 742 casos activos estimados, según las autoridades de salud. La siguiente casilla, siempre en la parte alta, nos indica la cantidad de casos contabilizados desde el inicio de la pandemia hasta ayer, 27 de septiembre del 2022, un millón ciento veintidós mil quinientos diecisiete casos contabilizados por las autoridades de salud. Las mismas han indicado la cantidad de personas que afortunadamente han logrado sobreponerse al virus, un millón ciento un mil novecientas noventa y seis personas, afortunadamente, como indicamos, se han recuperado luego de el contagio. Y la siguiente casilla, lamentablemente, la cantidad de personas que han perdido la vida, que han fallecido en nuestro país a causa del nuevo coronavirus. Vea usted, diecinueve mil setecientas setenta y nueve personas. Por favor, amigo televidente, recuerde que la pandemia continúa. Por favor, no baje la guardia. Y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron cuatro nuevos casos de viruela del mono. Con esto suman veinticuatro personas contagiadas en nuestro país. Se trata de cuatro hombres de veintitrés, veintisiete, treinta y uno, y treinta y cuatro años de edad, de los cuales tres son residentes de Guatemala y uno del departamento de Chimaltenango. Según la información, hasta el momento han analizado las muestras de cincuenta y tres personas. Doce de ellos se han recuperado. Treinta y cinco han sido descartadas y seis casos sospechosos. Se hace un llamado a la población a acudir a los servicios de salud si presentan cualquier tipo de síntoma como dolor de cuerpo, erosiones cutáneas, fiebre, escalofríos y agotamiento. ¡Gracias!